Cada una de las personas que nos gustan los videojuegos, ellos tienen esos juegos que les marcaron la infancia e incluso yo, como el Super Mario World, Mario vs Donkey Kong, Super Mario 64, entre muchos más pero el que me marco la infancia en el área de juegos online fue uno llamado Combat Arms quizás no lo conozcan, pero para mi es genial pero ¿por qué digo esto? esto no tiene nada que ver con el video pues bien, la historia de como conocí la evolución del antes hasta ahora del juego es la siguiente al principio era para personas con PC de pocos requisitos que pesaba como 1 GB el juego pero ahora tienes que tener una PC intermedio para jugarlo y pesando 7 GB ahora en los años han agregado nuevas gráficas y también nuevos mapas e incluso nuevas modalidades de juego pero el año pasado ocurre una actualización que nos agrega un nuevo modo de juego llamado Home Dead es tipo juegos del hambre ya que te dejan a un lado de una isla que está rodeada de químicos mortales que en cierto tiempo este se va yendo cada vez más arriba hasta que casi por completo está hundida la isla tu tienes que encontrar armas que están en la isla regadas para así facilitarte matarlos aquí hay muchos glitches que tal vez haga un listado pero si veo apoyo en este video pues el caso es que antes al principio que jugué esta modalidad no sabía que el botón chip este te permitía ir a donde tú quieras en el mapa pero con esto descubrí el glitch o bug más extraño que he encontrado en un juego online pues resulta que si tú navegas en ese modo hacia afuera del mapa verás que se va haciendo más pequeño y es lógico pero si lo aprietas mucho mejor dicho si te vas muy lejos esto se va haciendo negro ahora cuando movemos el mouse es ahí donde ocurre el glitch este comenzará a multiplicarse es decir la cosa resultante de tanto movernos se multiplica y este se mueve hacia donde tú muevas el mouse puedes hacer cualquier movimiento y ahí siempre se moverá no tiene fin las veces en que se multiplica la figura resultante pero si se te ocurre acercarte al mapa verás que cada vez esto va más lento y se soluciona hasta que llega a una distancia cerca del mapa y desaparece pues esto ocurre porque los programadores no ponen la muralla invisible para no permitir que alguien se vaya más allá del mapa es muy extraño y no se imaginan como fue mi cara al verlo por primera vez y y y y y y y y y